Ya tengo tres cursos disponibles en la plataforma Udemy, el entrenamiento vocal de una semana, para hombres y para mujeres, curso de canto de una semana para principiantes desde cero y curso de una semana de vibrato. Como siempre tengo descuento para mis suscriptores. Toda la información está en la descripción de este vídeo.